Hey buenas aquí osmaxgamer estamos en una presentación sobre la dreamhack de este año 2013 sobre cómo ocurrió y todo eso así que para empezar voy a decir ya que fue una pasada lo pasé súper bien estaba todo muy bien diseñado todo había unos cosplay muy buenos también había una zona land donde poner los ordenadores que ahora enseñaré mis imágenes estuvo gente famosa como Alex Craftero, Tonacho, Chichetto, Alex El Capo, Milikwa, Touz, Cesar, ya luego también estaba gente de Asus y todas esas marcas de ordenadores. Lo mejor que había ahí también era el internet porque me iba a mil megas así que un vídeo que normalmente se me sube en un montón de tiempo porque tengo un internet malo se me subió en un minuto así que voy a enseñar ahora las imágenes y les voy a explicar todo adiós. Bueno en esta imagen ya se ve que una chica se hizo un cosplay y la entrevistaron y todo por la tele igual que la deja a mí ha salido en la tele y bueno vamos a pasar a la siguiente imagen. En esta imagen lo que estoy mostrando es la zona land en la en la parte a ver la zona A había A B y C y yo estaba en la zona A el puesto G12 creo o G13 uno de esos dos y esa era la zona donde yo estaba con el super internet que teníamos había un montón de gente viciada como no y bueno pasamos a la imagen siguiente luego en esta imagen lo que se vería sería la zona B y la zona C que es a las opuestas a las que yo estaba. Ehh, entonces hay gente ahí caminando con los nadadores y poco más. Como había en el super internet todo el mundo estaba viciado. Había gente que a veces salía a ver las cosas y bueno siguiente imagen. en esta imagen lo que vemos a la izquierda sería el torneo de concert strike go y a la derecha estaría la transmisión de y estar entrevistando a gente entrevistó a alex el campo tonacho chinchetto y a muchos más famosos así que nada pasamos a imagen esta imagen lo único que enseñó a todos mi gran ídolo para que vean que si estaba allí lo de atrás era el puesto de asus estuvo en los tres días no lo si los tres o los cuatro estuvo ahí siempre jugó un poco a league of legends con eric y con más gente y la verdad es que cuando yo entre y lo vi nada más empezar digo toma ya por fin veo a todos porque tenía muchas ganas de verlo y no sabía que iba a estar allí así que me vi una gran sorpresa gracias por ir todos y pasamos imagen esta otra foto es también para que vean que estuve con cesar aunque eso ya se veía si estaba todos estaría cesar como no estoy ahí yo con cesar cuando ya o estaba viniendo o estaba saliendo de la deja que lo pide ahí de momento y me saque una foto luego otro día cuando ya me iba del todo ya le pide un autógrafo y también me impresionó que estuviese allí la verdad es que me puse más tímido con él que con tos porque me encantan los vídeos que hace de mario 64 por ejemplo y cosas cosas así así que gracias también por venir cesar y pasamos imagen bueno estas ya son las últimas imágenes que tengo luego pondré el vídeo estas son las imágenes las imágenes del reto 3ds en que estuve yo que soy el fondo con la camisa blanca estoy sentado allí a mi derecha a otro compañero que vino un poco tarde y no me sé el nombre ahora ahí estábamos en el torneo de killcars uprising perdimos en la segunda ronda más que nada porque el último chico que nombre que no si hubiese sido si hubiese aguantado un poco más yo me hubiese cargado al ángel porque lo tenía justo delante mío cuando mi compañero cuando le he derrotado en el ángel así que nada mala suerte próximo año entrenaré y a ver si consigo ganar en algo y bueno ahora empezaremos con el vídeo así que bueno ya llegó la hora de la narración del vídeo lo grabó mi padre la verdad y como verán ahí está el cartel de fire emblem unas nintendos de pruebas ahí al fondo se ve no sé si se ve el cartel de animal crossing también los patrocinadores del internet fue uno que tiene internet muy bueno más que nada porque comparado con el que yo tengo va súper rápido ahí al final la camisa blanca soy yo y luego al lado mío y detrás del que está al lado mío ahora está a lo mío son amigos míos que hice ahí uno de y de blogos yo tenía como tenía nune y el otro se llamaba michos en blogos yo de fondo se ve el cartel del torneo de call of duty unas nintendos de prueba hay el torneo de animal crossing animal crossing que el torneo era de cazar el pez más grande se llevaba una gorra y algún globo luego también los torneos que había era de pokemon blanco y negro 2 que me gustaría participar me hubiera gustado participar pero hacía tiempo que no jugaba y no participé al final mario bros 2 y criticaron a pricing mario car 7 monster hunter 3 ultimate y ninguno más creo o si falta alguno ya ya veré también pondré en los links abajo en la descripción de la página de blogos yo el del reto 3 de este si quieren en la página de la dreamhack los canales de césar todo gusto nacho chichetto alex el capo me parece que mi licua tiene un canal pero no sé si es el suyo verdadero otro y bueno estaban las nintendos de prueba porque tenían un montón de nintendos la verdad es que me hice muy buen amigo de michos que tenía un cosplay de andy de un juego que no me acuerdo el nombre ahora muy bien creo que decía que era un ingeniero de tanque o algo así de un juego de guerra y que salva al mundo un juego estilo mario bros a lo mejor porque como mario bros un fontanero ah un mecánico de tanque un ingeniero también había competiciones de street fighter pero eso ya no era el reto 3ds detrás del cartel de animal crossing teníamos la competición amistosa de mario kart 7 donde podía jugar normal pero que cuando se llenaba de gente como que tenía que esperar mucho tiempo para poder jugar y ahí ahora lo que se está viendo ahora adelante es el otro concurso de animal crossing que va de disfrazarse de algo subirlo a a twitter y si ven que lo subido pues nada te dan una chapa de animal crossing y bueno ya se acabó el vídeo así que vamos a terminar y para terminar solo puedo decir que gracias a tonacho chinchito alex el capo milicua cesar y tous por ir a dreja me habéis hecho una ilusión tremenda me sorprendí un montón me el corazón me latía super fuerte cuando lo vi y solo quería decir eso gracias por ir a por sacarme las fotos por los autógrafos me faltó el autógrafo de chinchito lo siento mucho e intentaré conseguirlo el año que viene a ver si puedo ir el año que viene o ir al reto 3ds y yo agarre algún vídeo y eso es lo único que quería decir gracias a todos de verdad y bueno hasta el próximo vídeo adiós gracias gracias gracias